El Ministerio del Interior será escenario este martes de la puesta en marcha de una resolución que crea un protocolo sobre la protesta social en Colombia. Se trata de unos lineamientos concertados con varias organizaciones sobre la manera como se deben adelantar las movilizaciones en todo el territorio nacional. Es una compilación de las normas que ya existen sobre la protesta, que creará un manual de instrucciones para las autoridades nacionales, regionales y fuerza pública, con el fin de garantizar los derechos de todos los colombianos. Entre los puntos principales que tendrá dicho protocolo es la creación de unos gestores de convivencia, que fungirán como el primer filtro para evitar que haya desórdenes durante las protestas. Allí se establecerá que el uso de la fuerza o la posible intervención del S.M.A.D. será el último recurso en caso de que las cosas se salgan de control. Además, la resolución pretende garantizar el cumplimiento de los derechos de la población que no esté participando en las movilizaciones. El Gobierno Nacional dijo que no es un nuevo decreto y ha negado que se trate de una reglamentación o limitación de la protesta social en el país. Este protocolo ha sido concertado durante los últimos seis meses con las organizaciones defensoras de derechos humanos. El nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, propuso la puesta en marcha de una ley estatutaria para regular la protesta, que esté encaminada a fortalecer el diálogo preventivo con las comunidades. Esto generó abundantes críticas en muchos sectores políticos y sociales que afirmaron que sería una flagrante violación de uno de los derechos consagrados en la Constitución. Este es el protocolo que expedirá el Gobierno, fuente sistema integrado de información temas protesta social.